Bueno Maribel, recientemente has sido elegida vocal de la Estación de Deportistas Olímpicos. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto. Bueno, pues efectivamente fomo parte de la Junta Directiva de la Edo. Es una asociación de deportistas olímpicos únicamente. Y bueno, era una asociación que ya existía, pero sí que es verdad que le faltaba una estructura un poquito más sólida y de hecho pues había que darle un poquito de contenido y demás. Entonces desde la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico y directamente desde Alejandro Blanco, pues comentó en la comisión la idea de retomar en la Asociación de Deportistas Olímpicos. La asociación no tiene nada que ver con el Comité, pero sí que es verdad que la iniciativa de retomar este proyecto pues sí que venía, como te comento directamente, de Alejandro Blanco. Entonces la comisión lo que hizo fue formar una Junta Gestora para realmente tener unos estatutos como entidad, como asociación, dar los lealtes a la Comunidad de Madrid y sobre todo el primer paso que era tener asociados. Entonces pues gracias al Comité Olímpico y a la Asociación de Deportistas pues se hizo un buceneo por internet informando a los deportistas olímpicos que la asociación pues iba a retomar todo el trabajo que llevaba hasta ahora. y la verdad es que hubo una respuesta bastante buena, lo consideramos así, porque de hecho el censo se encerró con 504 deportistas y pues claro, el siguiente paso era convocar elecciones de los propios asociados que le dieran a sus representantes para que así pues seguir trabajando. Entonces yo estaba dentro de la candidatura de Raúl Chapado y bueno, fue la asamblea el pasado jueves y bueno, se salió elegido esa candidatura y efectivamente pues ahora se trata de ponerse a trabajar y ayudar a realmente a todos los deportistas olímpicos ver primero cuáles son las problemáticas y sus necesidades y a partir de ahí pues bueno, estuvimos con ellos. ¿Habéis ya estudiado qué actividades específicas posiblemente la asociación podría desarrollar? Pues todavía no hemos determinado los objetivos para estos próximos, en este caso cuatro años porque al final nos mantenemos con los periodos olímpicos y tal. Entonces sí que hay unos fines establecidos que al final por un lado es lo primero pues dar conocimiento de que esta asociación está funcionando eso lo primero, a todos los deportistas olímpicos el siguiente paso como parte de los fines de esta asociación es difundir al final el ideal olímpico y unar al final el deporte con la cultura y entonces se tratará al final de hacer todo tipo de proyectos que en el fondo lo que estamos haciendo es eso pero quizá lo más importante de la asociación es resolver o intentar resolver los problemas que pueden tener el deportista olímpico. Sí que es verdad que es una asociación un poco especial porque los asociados tienen en común las olimpiadas pero al final cada uno estuvo en su propia olimpiada y tenemos asociados pues que ya están jubilados, claro porque al final ellos cuando fueron a sus Juegos Olímpicos pues fueron en el 72 o en el 68 o cuando fuera. Entonces realmente ver qué es lo común que tenemos pues no es tan fácil. Sí que es verdad que hay un colectivo que quizá sea los más jóvenes o los que han ido a las olimpiadas estos últimos años pues quizá el gran problema tengan o vaya encaminado un poco lo que es la reinserción laboral o realmente cómo ellos están viviendo y qué es lo que hay después. Pero también es verdad que hay asociados que como te cuento pues sus olimpiadas ya quedan bastante lejos. Entonces quizá uno de los primeros pasos es ver qué es lo que tenemos realmente en común y qué es lo que podemos buscar y que no sé, quizá simplemente sea atender como para todas las inquietudes que pueden tener estos deportistas olímpicos y que desde nuestra posición pues intenta ayudarlos. Has comentado que una de las actividades fundamentales que posiblemente va a tener la asociación va a ser intentar ayudar en la inserción laboral de los deportistas que han dejado la práctica al deporte de competición, ¿no? Sí, efectivamente, aunque desde la comisión de deportistas del Comité Olímpico ya se han hecho cosas y de hecho la funcina de atención al deportista es uno de sus objetivos prioritarios sí que es verdad que al final al ser dos cosas muy distintas porque al final la comisión depende directamente del Comité Olímpico de una entidad y sin embargo nosotros, la asociación somos los deportistas, sin más, ¿no? Entonces, quizás lo que vaya a ser sea un trabajo paralelo porque realmente la problemática es tan grande y digamos que todos los ejemplos se unan en ese objetivo común, ¿no? Por un lado ellos como entidad, ¿no? Desde el Comité Olímpico español y por otro lado nosotros recoger realmente cuáles son esos problemas que ellos encuentran, ¿no? cuando dejar el deporte y se encuentran al final pues que han estado durante un periodo bastante largo de su vida dedicado exclusivamente al deporte y dedicado a la alta competición que aunque ya se hayan podido formar y hayan podido llevar de forma paralela sus estudios, incluso algún tipo de trabajo pequeñito lo que sí es verdad es que al final se encuentran jubilados a unas edades que pueden ser desde los 25 a los 30, 35, 40 años te encuentras pues con los problemas que tenemos ahora al final todos, ¿no? de encontrar trabajo pero encima con 10, 12, 15 años de retraso porque has estado dedicado a otra cosa a otro trabajo a otra actividad y que socialmente es reconocida pero laboralmente no entonces no se considera una experiencia laboral entonces sí que es verdad que al deportista olímpico en general al top deportista se le atribuye en una serie de de dualidades relacionadas con el de la prestancia y las ganas de superarse y sabes que al final hay muchas cosas pero eso al final cuando se encuentra trabajo se encuentra delante de los hijos humanos de la empresa X sí, eso está muy bien pero cuál es tu experiencia laboral en un campo que no tiene por qué serle siquiera al deporte pero al final la educación y lo que has estudiado no tiene por qué estar relacionada con el deporte puedes haber estudiado para ser administrativo o ingeniero o carpintero me da igual al final te encuentras en otro trabajo en otra actividad y sin embargo tienes cero de vida laboral en ese campo entonces ahí en ese paso yo creo que es donde tenemos que estar tanto nosotros desde la asociación como en el comité oriental de la asociación de la asociación